y que más amigos del canal que bueno tenerlos por acá nuevamente me alegra que le hayan dado clic a este vídeo hoy quiero traerles ideas elaboradas en madera simplemente para inspirarte ideas ilustrativas que sé que te van a encantar y te van a motivar a realizar muchos de estos proyectos proyectos que puedes realizar para tu casa para vender o simplemente para resequear por ejemplo mira esta mesita de centro o mira esta otra esquinera que la puedes colocar también ahí al lado de la cama o esta otra para colocar los libros que también está muy fácil de hacer la puedes realizar con la madera que tú gustes que sea muy resistente y que te pueda dar el acabado perfecto que tú deseas recuerda que puedes dejarla así al natural simplemente pintarla con un barniz o si ya quieres aplicar algún tipo de pintura de color ya eso es tu decisión o la decisión del cliente que te lo manda a hacer la idea de este vídeo es para inspirarte para que puedas desarrollar esa creatividad y puedas comenzar a crear muchos de estos productos ya sabes que para eso nos tomamos la tarea muy en serio de traerte tarán recopilación a diario que lo hacemos con mucho cariño para que tú puedas tener todas estas ideas mira esta mesita de noche que está de lujo para colocar ahí tus cosas tus prendas o esta para guardar libros también para acomodar muchas cosas o por ejemplo este librero tan sencillo de realizar también mira esta otra mesita que la puedes acomodar ahí en tu casa y darle un toque agradable y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!